El espíritu de Broadway de los años 70 llega al corazón de Málaga con el musical que codirige y protagoniza Antonio Banderas, de Chorus Line, con el que además inaugura un sueño, el Teatro del Soho, el espacio escénico que el actor malagueño ha levantado en su ciudad. Sobre ese escenario, 26 intérpretes compartirán protagonismo con 22 músicos bajo la batuta del compositor y director de orquesta Arturo Díez Boscovich. Un espectáculo fiel al musical que se representó en el Broadway de los años 70. Chorus Line es una obra que aparece muy simple frente a los ojos del espectador, pero es un artefacto increíblemente complicado. Todo está matemáticamente medido para que sea artísticamente conmovedor. Un proyecto que empezó con duras audiciones para seleccionar al elenco. Se presentaron hasta 1.800 personas y ensayos interminables. Pero la primera recompensa ya ha llegado, antes incluso de estrenarse, la venta de 15.000 entradas en solo 19 horas. Es una inyección de moral, no solamente para la compañía, sino para todo el proyecto en general. El haber comenzado así, la respuesta que ha dado Málaga ha sido muy contundente. Este viernes esperan recibir la recompensa definitiva, la que solo el público puede dar cuando caiga el telón la noche del estreno. Será otra inyección de moral para continuar el camino, porque tras Málaga, donde estarán hasta el 19 de enero, llega la gira que pasará por Bilbao, Barcelona y Madrid, y que no descartan que acabe en América. Pero ese es otro sueño. Ahora Banderas disfruta de este.